Bueno, un saludo para toda la gente que le gusta el camarón pelado, que le gusta con cabeza, sin cabeza. Aquí estamos, un cerro. Este es un cerro con cabeza. ¿Lo van a querer? Ahí está. Un cerro con cabeza. Para todos los que van a Buena Vista, digo, lo quieren con cabeza o sin cabeza. ¡Oh, oh, oh! Yo no me pasé de filo, ni volteé a verlo.